Anabel Gutiérrez, la leyenda de la época de oro que vivió sus últimos días en Puebla. El cine mexicano se encuentra de luto, pues la actriz y comediante Anabel Gutiérrez falleció la noche del domingo 21 de agosto a la edad de 89 años en la ciudad de Puebla, en donde, se dice, pasó sus últimos años de vida después de retirarse de la actuación. La actriz comenzó su carrera a la temprana edad de 16 años y probablemente la recuerdes por su aparición en la película Escuela de Vagabundos de 1955, en donde compartió pantalla con Pedro Infante, Miroslava Stern, Dolores Camarillo y Óscar Pulido. Durante su larga carrera, también compartió créditos con otros grandes del cine, como Fernando Soler, Marga López y, por si fuera poco, con Viruta y Capulina. También tuvo destacadas participaciones en cintas como Muchachas de Uniforme y Deseada, ambas en 1951, Rostros Olvidados en 1952 y La Visita que no tocó el timbre en 1954. Además, Anabel Gutiérrez tuvo papeles en televisión. Uno de los más conocidos fue como la mamá de Chimoltrufia en el programa Chespirito. La fallecida actriz estaría próxima a cumplir años, pues se dice que nació el 5 de septiembre de 1931. Aunque la fecha exacta sigue siendo un misterio, pues algunos medios afirman que en realidad nació un 17 de septiembre. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla. Organización Editorial Mexicana, El Sol de Puebla.